En mis ojos descansa tu figura En mis manos el calor de las tuyas Pero el frío congela mis sentidos Por la distancia o la de tu voz En mi mente descansa tu recuerdo En mis labios el sabor de tu cuerpo Pero el frío congela las caricias Por la distancia que me lleva tu amor Y cada vez que escucho tu nombre Empieza derrita y cayendo a tus pies Y cada vez que silencio me impare Es una agonía que envuelve mi ser Por el no tenerte en mis brazos otra vez Sé que no volverás amor Esta historia ya terminó En mi mente descansa tu recuerdo Y en mis labios el sabor de tu cuerpo Pero el frío congela las caricias Por la distancia que me lleva tu amor Y cada vez que escucho tu nombre Empieza derrita y cayendo a tus pies Y cada vez que escucho tu recuerdo Y cada vez que silencio me invade Es una agonía que envuelve mi ser Por el no tenerte en mis brazos otra vez Sé que no volverás amor Esta historia ya terminó Por el no tenerte en mis brazos otra vez Y cada vez que escucho tu nombre Empieza derrita y cayendo a tus pies Y cada vez que silencio me invade Es una agonía que envuelve mi ser Por el no tenerte en mis brazos otra vez Sé que no volverás amor Esta historia ya terminó Es una agonía que envuelve mi ser Es una agonía que envuelve mi ser Es una agonía que envuelve mi ser